Amigos y amigas, entramos en el episodio en el que el Real Madrid de ByFactory vuelve a la máxima competición Volvemos a la Champions League, tenemos octavo de final contra el Milan de Islatan y Breymovic Y además tenemos final de mercado, oye, se nos viene un episodio muy top Ya sabes que si eres nuevo y te gusta el contenido, pues es gratuito subirte al barco Reventar el botón de likes y reventar los comentarios de este modo que ha llegado en Madrid Y si es así, pues muy prontito traemos nuevo episodio Vamos al lío, porque ahí tenemos mucho contenido que ver, estoy hasta tenso, estoy nerviosísimo Bienvenidos a una nueva roda de prensa de ByFactory Aquí en Valdebebas Bueno Mister, se está hablando del fichaje de Chumeli para dar descanso a Casemiro ¿Usted qué piensa? Bueno, está claro que se hablan de muchos jugadores Se hablaba de Mbappé, hemos recibido muchas preguntas sobre Haaland Pero Chumeli sí que es cierto que entra en nuestros planes Y veremos a ver qué pasa próximamente No para ahora o para enero, pero sí quizás para la siguiente temporada Es un jugador muy joven que puede dar descanso a algunos jugadores que ya tienen una cierta edad en la plantilla Cadena Copé, Mister, ¿Usted cree que teniendo a tantos jugadorazos como Messi, Cristiano, Haaland, Mbappé, Benzema podría ganar el Balón de Oro? Bueno, yo siempre lo he dicho Me encanta Karim, me encanta el fútbol que propone Yo, si fuera el que tiene que dar el Balón de Oro, Benzema ya tendría uno Bueno, sí, antes de nada, mucho ánimo a la gente de La Palma por todo el tema que está pasando allí Y después, bueno, pues veremos a ver qué pasa Queda un día de mercado de fichajes Vamos a ver qué pasa Si llega alguna oferta interesante para un jugador que no está teniendo tantos minutos, quizás puede salir ¿Por qué no? Radio Las Palmas, Mister, qué valoración hace de la plantilla a estas alturas de la temporada Es un poco pronto, creo yo, ¿no? Un poco pronto para hacer una valoración Sí que es cierto que lo que menos me está gustando es los goles encajados Encajamos muchos goles y eso creo que hay que arreglarlo, hay que mejorarlo Por último, Mister, de Del Chiringuito ¿Crees que el fichaje de Mbappé se puede resistir y por lo tanto que renueve con el PSG? Ya sabéis cómo está el tema de Mbappé Es muy complicado y, bueno, veremos a ver qué pasa en el próximo mercado de fichajes Bueno, muchas gracias a todos por vuestras preguntas y nos vemos en la próxima Rueda de Prensa En el anterior episodio de este modo guerrero en Madrid Sufrimos lo que no está escrito para pasar en Copa del Rey contra el Español Ganamos al Atleticlub, ganamos al Elche Ya sabéis que ganamos la Supercopa, ya tenemos un título, que eso fue anteriormente Y como veis, quedan dos días para el cierre de mercado El traspaso de Mbappé se complica muchísimo, amigos El PSG pide 272 millones por un jugador que acaba contrato en seis meses Lo que me parece una salvajada y que no entró en los planes de Florentino ni de Bifacto Pues como veis, amigos, Luka Jovi de momento lleva cinco goles de asistencia No está jugando mucho el Serbio Tenemos a Karim Benzema que va volando 19 goles, quinta asistencia Y Vinicius, ojo a esto porque lleva 15 goles, Vinny, eh No va nada mal Está mejorable Marco, Hasdar no está mal Pero yo creo que también puede mejorar bastante 13-6 Tenemos por aquí a Luka Modric, cada dos y de asistencia Valverde 4 y Toni Kroos bastante pocas Cuatro también Ya sabéis que la Copa es una competición para Lunin Jugamos hoy con esto Lunin, Carvajal, Álava, Rudi, Germendí, Camavinga, Valverde Descanso para Casemiro, Kroos Modric Beilich, Kovinicius y arriba Benzema No juega Hazard que descanza hoy también Y tampoco juega Asensio Que hoy entráis con el once Vamos a ver si nos sorprende el malagueño Porque le quedan también seis meses de contrato Y no sabemos qué va a pasar con él Vamos al partido El Ibiza acaba de subir a segunda Y no me fío para nada de este Ibiza Es que no me fío para nada Vamos al lío Bienvenidos a Ibiza Qué raro se me hace que esté nevando en Ibiza Pero qué es esto Pero vamos a ver Pero qué locura es esta, Josep Ibiza Real Madrid Nevando en Ibiza Hagan captura de esto Porque no es ni medio normal Vamos a adentrarnos en pasar Porque puede haber un emparejamiento Madrid va a ser en cuartos de final El balón blanco Que no se ve, Mateu Que no se ve el balón A ver, algo se ve Pero no mucho Viene Federico Vox Tuvo al verde Va a jugar en corto para Eduardo Camavinga se quiere meter Va a jugar con Mini No hay fuera de juego Vinicius Nada Tiene un cajar goles hoy Recupera al cinco Recupera a Rudiger El campo está Madre mía la que está cayendo en Ibiza Si aquí no llueve nunca Si aquí nunca ha nevado Si siempre hace sol Cuidado que viene Federico Valver De rápido para Gareth Que se está ganando el puesto en el once Gareth La pone Llega aquí Disco Para ser el primero en Ibiza Que asistencia de Don Gareth Frankville Que ojo amigos Puede ganarse la titularidad Vinicius De de atrás El madagueño Vamos a ver Carino Juega rápidamente para Eduardo El balón no se ve Pero sí que tenemos magia Sigue cama Venga Eduardo Por favor Y la puso en la escuadra Eduardo Camavinga La madre que me parió El gol que acaba de meter Camavinga Cómo se nota que ha mejorado el tiro Benzema para Isco Y hacemos el 0-3 amigos Este partido lo vamos a simular Yo creo que somos claramente Ahora sí que sí superiores a Ibiza Doblete de Isco Asistencia Otra vez de Carino Bueno el Ibiza Pues es un recién ascendido Es un equipo que tiene que mejorar aún mucho Y es normal Pues que Pues que le cueste más ¿No? 0-3 Vamos al resultado Y oye Y Benzema falló un penalti Bueno al final hemos quedado 0-3 Pasamos A la siguiente ronda Nos llegó una oferta del Granada Por Dani Ceballos Voy a aceptar la oferta ¿Vale? Porque Dani no está teniendo Nada de minutos Hay mucha gente en el centro Con Camavinga Con Valverde Cross y demás Así que Yo quería que fuera el Betis Pero me parece interesante La oferta de Granada Vamos a aceptarla Oferta de cesión por Antonio Blanco Voy a rechazar la oferta Creo que Antonio se debe quedar en el equipo Pues nada tú Ceballos pasa como con Mariano No ha podido irse cedido a Granada Tenemos muchos fichajes que ver Vamos a hacer un repaso Cuando quede una horita Pero antes Y una oferta del Arsenal De cesión por Lucas Vázquez A corto plazo Nos quedaríamos sin lateral derecho Así que voy a rechazar claramente Y amigos Tenemos un repaso A los últimos fichajes Que hemos tenido En este mercado Invernal Navri Se ha ido al United Tabsoba al Bayern Múnich Madre mía Tabsoba y Upamecano Vaya defensa de Bayern Kimpembe se va al Milan O sea lo vamos a tener de rival En Champions Vaya defensa tiene el Milan Ojito Florian Will También se ha ido al Barça Estos son los fichajes de 2021 Stomus se ha ido a Juve Hablo de Aurelien Choumeny Sí Vamos a pedir a partir de ahora Observar al jugador del Mónaco Que entra en los planes De Vice Factory Y de este Real Madrid Y ojo porque nos han traído De la cantera A Philippe Vierre Puede ser perfectamente Tope Pues otro partido Mar de Copa amigos Hoy no paramos La unión de Bordillo de las Palmas Real Madrid Jugamos fuera de casa Si pasamos Nos metemos en semifinales Que hoy estaría bastante bien Pues nuevo partido de Copa amigos Y como veis Hoy tenemos una novedad Y es que Miguel Gutiérrez Que al final se queda en la plantilla Es titular Vamos con esto Lundin en portería Carvajal No sé qué he hecho Se me ha caído el mando O sea De verdad Por favor Lleva cuidado Lleva cuidado Que se me ha caído el mando Que estaba dando la alineación En fin amigos Estamos aquí en Gran Canaria Es una unión deportiva de las Palmas Real Madrid Se me ha caído el mando en la intro Una intro lamentable Pero el Madrid Quiere meterse en semifinales De la Copa de su Majestad el Rey Vale amigos Se me ha caído el mando en la intro Es que soy muy bobo Vamos a ver La ejercicio repetida Lundin Carvajal Militao Galava Miguel Que hoy es titular Cross Casemiro Rodrigo Sarvinicius Y arriba Karim Benzema Juega Rodrigo Y juega Vini Vamos al partido Vale Alaba Alaba más rápido tú Bien Alaba Eso es Eso es la aguanta Alaba está Que se Rodríguez Arriba Buscando la oportunidad Aparece Unión Deportiva Viene Carvajal con Rodrigo París Te vas Vámonos 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 Carvajal con Carino Carino con Eden Qué manera de jugar al fútbol No Ha visto Pero prefiere jugar con El Rey Vinicius Cuidado que viene Vini Cuidado que viene Vini 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 Hazard Vaya parada Tío Qué pasa con el portero de la Palma Macho Carín rápido para Rodrigo Me está gustando este Madrid Pero no conseguimos meter Rodrigo en línea de fútbol Estás al solo Hazard No ¿Qué has hecho? Eh, perdona No, 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 no Bien militado Bien militado Se va Carino Esta no me la falla el 9 No me la va a fallar Estoy segurísimo De que no Carino, Carino, Carino Carino, Carino Silencio y calma Un poquito las cosas En esta Copa del Rey Se la devuelve Qué generoso eres Marco Qué generoso eres He visto a Rodrigo Voy solo y digo Vamos a regalárselo al brasileño Hombre Vale, minutos para Luka Jovic A ver si me trago un golito Vale, descanso para Carín Bien Jovic Bien Asensio Otra vez para Luka Lo va a dejar solo Y se la va a hacer Luka, eh Se la va a hacer Luka Se la va a hacer Luka Qué parada Asensio Ya no lo celebro Es el 0-3 Y vaya recital de Marco Asensio Amigos, eh Pues nos vamos a la semi-03 Amigos Con este unión de corte de las palmas También hemos quedado así con el Ibiza El Barça pasa Pasa al Getafe Y ojo porque ya tenemos rival Y va a ser el Getafe Vamos a tener un Barça-Sevilla También La gana del Sevilla Al Betis 0-1 En el día de hoy Os voy a meter muchísimo contenido Porque hace bastantes días Que no tenemos episodios Y tenemos partido contra Granada Después Getafe, Villarreal Y después para acabar El plato fuerte Ese Minan-Real Madrid Así que Vamos al Granada Porque jugamos en el Bernabéu Vamos líderes La Real 49 El Barça 49 La liga más apretada De los últimos tiempos En el día de hoy Voy con esto Curdo, Bordería, Carvajal Militao, Alaba, Mendy Valverde, Modric Bale, Asensio, Azar Y arriba Karim Benzema Ahora la duda está En la defensa Porque la banda Mendy Está intratable Ahora mismo Me está gustando mucho Su rendimiento Pero claro Al tener Alaba, Militao Nacho Y Rüdiger Y nada Vamos a este Real Madrid Granada Con Bale titular Y hoy Ojito a esto No juega a Vinicius Últimamente le está costando Sacar esa chispa Bienvenidos Al Estadio Santiago Bernabéu Ahí vemos a Bale Factory Y de fondo Ya se escucha el himno De fondo Vemos la salida De los protagonistas A una semanita De que tengamos El duelo de la Champions Antes tendremos El partido contra el Getafe Partido contra el Villarreal De Liga Y después el partido Contra el Milano Y tenemos Un carrusel de partidos En este modo Carreta con el Real Madrid Amigos El rendimiento de Militao No es normal Que balón de Modric Para Marco Asensio Que está levantando El Bernabéu Por favor Que balón de Luka Baja Luka Modric Le pone el balón Con el exterior Que maravilla Luka Por favor Tu exterior Cuanto tiene que valer Cuantos millones Vale tu exterior Tira la pared Gareth Bale Se quiere meter Juega con Carino Carino ¿Alguien sabe Alguien sabe Que le pasa a este hombre? O sea Alguien me puede decir Que le pasa a Marco Asensio Por favor No, no estamos en boceo Estamos en el Bernabéu Y tú Lo estás poniendo Patas abajo Que balón otra vez De Carino Que suma otra distancia más El 9 de este Madrid Se la deja a Gale Carin se mete Balón con la zurda Y Asensio Sumo un doblete Estamos jugando otra cosa Hoy amigos Estoy muy contento La pide para Luka Modric Se le va a llegar al croata Va a jugar en corto Viene Marco Asensio ¿Por qué no? ¿Qué hacemos? Madre del amor hermoso Espera que viene Azar A la contra También está Federico Valverde Viene Edén Que va a dejar solo a Federico Madre mía Granada ¿Qué hace Granada? ¿Qué juegan estos chicos? 4-0 Estamos pasando por encima de Granada Espérate Espérate Estos partidos Ya sabéis que Estamos jugando bastante bien Pero no tiene nada que ver Con lo que nos viene después O sea Tenemos que encajar gol siempre en liga O sea Ya es cotidiano De verdad O sea No puedo tener un partido De 5-6-0 No puedo No puedo Pero si apartas la mano Que balón de calma Venga para Edén Azar Va a llegar el Belga Va a llegar el Belga Está solísimo Está esperando ayuda Se frena Edentú Edentú Que maravilla Edén Azar Para hacer el quinto No tienes Estamos jugando Estamos jugando otra cosa Estamos jugando otra cosa Asensio Estamos jugando otra cosa Ya está Como veis El mes de febrero Hay mucho overbooking Tenemos ante rota de prensa Para subir un poquito La moral del equipo Bien amigos Subimos la moral Y tenemos partido ahora Contra el Getafe De la Copa del Rey Después nos viene el Villarreal Y después vamos a la Champions Vaya carrusel de partidos En el día de hoy Pues en el día de hoy amigos Sigo y sigo con las rotaciones ¿Por qué? Porque hay jugadores muy cansados Porque nos viene la Champions Porque hay que seguir Pendientes a todo Y como esto es ida y vuelta Pues hay que tener también Un poquito de calma Y cabeza a la hora De los planteamientos Hoy voy con esto El único en portaría Defensa para Carvajal Rudiger Nacho Marcelo Le vuelvo a dar la oportunidad Me enfado mucho En el partido Contra el Español Y creo que Marcel Tampoco está tan mal Vamos a meterlo En esa banda izquierda Para defender a Vitoro Yo creo que Puede hacer daño Valverde croce En la sala de máquinas Rodrigo Isco Vinicius Y arriba Luka Jovic Es el equipo B Por así decirlo Pero Vinicius es titular Así que vamos al partido Vamos a este Getafe Real Madrid Ya se prepara el Coliseum Alfonso Pérez Para recibir Al Real Madrid De Vice Factory Y entramos En las semifinales De la Copa De su Majestad El Rey Hoy con una ligación B Sí Porque juega Mardolo No acabó bien El episodio Con esos errores Que tuvieron Tanto él como Nacho Y hoy fíjate Lo que es la vida Que vuelven a jugar los dos Sí Oye Porque me apetece Porque tampoco hay que juzgarlos Por un partido Primer balón que toca Marcelo Control de pecho de fantasía Vamos a ver que tal Le salen unidas cosas a Marcel Quiere sumarse al ataque Y viene Federico Valverde La pide Isco Qué buena es Isco es la tuya ¡Oh! ¿Cómo estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Valverde para Isco Y hacemos el 0-1 Minuto 5 Qué golazo Magic Marcelo se suma incluso al ataque Cuidado que viene Marcelo Si quiere frenar Ya con una edad muy elevada Marcelo que la va a cambiar toda Buscando en la otra banda A Dani Carvajal La tiene Dani Dani que está un poquito solo Va a jugar con Antonio Antonio va a jugar con Luka Jovic Ya viene Vinicius La pide Valverde Viene Vinicius La puede armar Vinicius va a jugar atrás Para Federico Valverde Otra vez Jovic la puede armar ¿Qué está pasando? Por favor Al final lo vamos a complicar Gol del Getafe Gol del Guido Rodríguez Lo ha hecho muy bien ahí He ido con Nacho al otro Porque estaba solísimo Nada Termina el partido 1-2 Todo abierto para la vuelta Queda todo abierto para el Bernabéu No me gusta mucho el resultado Al final hemos sacado un poquito mal el partido Aún así sumamos otra victoria amigos Vamos ahora ya a la Liga Santander Vamos al partido contra el Villarreal Y nada Tenemos dos días de descanso Y otro partido contra el Villarreal Es imposible descansar Y después el Miran amigos Pues en el día de hoy voy con esto Hoy vamos a jugar ya de blanco Me apetece Y últimamente jugamos siempre de negro Hoy nos ponemos ya de blanco La primera equipación Y jugamos contra el Villarreal Que va cuarto Es un partidazo Vamos a hacer la cerámica Hoy también hay rotaciones Pero es un partido fundamental En la pelea por la Liga Ahora mismo no nos podemos descolgar De ninguna competición Y es algo muy complicado Porque tenemos partidos cada dos días Jornada 24 Villarreal, Real Madrid Vemos que ya salen los protagonistas Sale Karim, sale Thibos ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué balón de Casemiro! Para denatar No sé muy bien qué ha hecho Sergio Asenjo ¿Cómo lo celebra el Madrid? Carlos Enrique Papá Casemiro Se inventa un pase a lo Toni Kroos Por arriba Deja a Pau Torres fuera de sitio Y Hazard Que viene desde atrás Le pega un poquito extraño Y a Asenjo se la come Ya está, o sea, no hay más Asenjo No sé qué hace en esta jugada Le pega un poquito a Flojo Y hacemos el 0-1 Gol importante Benzema para Eden ¡Uf! Buen balón para Asensio, eh Buen balón para Asensio El Villarreal No aparece en el partido, Marco Lo que estamos fallando No es ni medio normal Con dos de pecho Se frena La tiene Toni Kroos Balón para Medi Y ya se va a denazar Madre mía Qué manera de sacar el balón Cuidado que viene Ben Cuidado que viene la réplica Karim por detrás ¡Asensio! ¿Qué es esto? Benzema y Asensio La ponen la escuadra Con la pierna mala Amigos y amigas Marco Asensio Quiere ser titular En San Siro Vaya golazo Por el amor de Dios Cuidado 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 Fuera de juego Fuera de juego ¡Fuera de juego! Oye tú Que fuera de juego Clarísimo Y el amor No macho No me jodas tío En fin amigos Se mete el día real En el partido Nada En ningún partido Podemos acabar con la portería Pero aunque estemos jugando Un nivel de locos Da igual Vamos a seguir líderes De la liga Militao Se ha lesionado No me hace gracia Él solo juega arriba Casemiro Espero que lo de Militao No sea muy grave Porque nos viene al Milan Ahora Y la verdad es que No me hace ninguna gracia Uno dos ganamos Era un partido fundamental Amigos Era el cuarto contra el primero Y hemos ganado aquí En el centro de la cerámica Sufriendo Vale Parece que Militao Al final la lesión Se va a quedar en nada Y va a llegar perfectamente Recuperado Para estos octavos De final de la Champions Vuelve la Champions Sonreímos Es un partidazo Es un partidazo Y jugamos en San Siro Gente Que puede pasar de todo Vamos a ver que tal Vamos a ver los octavos Que hay de la Champions Tenemos un Milan Real Madrid Un Villarreal Bayern Múnich Barça Contra Atalanta City Sevilla Hay al Liverpool Inter París San Germán Vosburgo Jouventus Chelsea Borussia De Dortmund Hay que pasar si o si Claro que pasa Que hay muchos jugadores Muy cansados Como veis Ellos tienen a todos preparados Roy Dien Ibrahimovic Kimpembeo Florenzi Bacayoko Teo Pues amigos La plantilla está muy cansada Como os he comentado antes Y voy con esto hoy En la vuelta de la Champions Curto en portería Nacho Militao Rudiger Bienvenidos amigos y amigas A San Siro Bienvenidos a San Siro La vuelta de la Champions Ya está aquí Hoy tenemos los octavos De final Después de pasar como primero De grupo Nos cayó El Milan Que es la revelación De este torneo Con la llegada De Marco Reus Con un Kimpembe Que también ha llegado Hace nada Y con el Zlatan Ibrahimovic Todo preparado en Milán Amigos Para esta Champions Vueliga Y vemos el fondo Con Gattuso Vemos como San Siro Está completamente lleno No cabe un alma Y vamos a ver ya La entrada De los protagonistas A un estadio mítico A San Siro Uy este árbitro ¿Quién es este árbitro? Con esos pelos Me da miedo Ya vamos Suena el himno De la Champions Otra vez amigos No le cabe la cabeza A el Zlatan Vemos a Kimpembe Que ya recién De fichaje De este amigo Florentz y Tomori Que vuelven a los octavos De la Champions Después de estar mucho tiempo Sin estar en ella Madre mía Qué mal Amigos Los pelos de punta Es que yo Suena el himno De la Champions Y los pelos de punta No lo puedo hablar Pues todo preparado amigos Va a dar comienzo En San Siro Los octavos De final de esta Champions Milán Real Madrid Recupera a Madrid Vamos Luka Vamos Luka Qué balón para Vinicius Arranca a Vinic Que le va a medir hoy Florenzi Vamos Vinicius Que te tiene que salir hoy Vinicius la pone Estaba solo Karim Le va a caer a Luka La tiene Luka La gana Luka Eso es Balón para quien La avanza Rudiger La tiene al 5 Viene Rudiger Que va a jugar en corto para Karim Karim Qué buena para Eden Pégale tú Eden Vale Qué golpear primero Vamos va Aguántamelo Aguántamelo que no centre Hostia está solo Qué malo de Thibaut Qué malo de Thibaut Estaba solísimo Royce No me lo puedo creer Amigos Gol de Caldara No Florenzi Gol de Florenzi Se queda muertísima Y Florenzi en carrera Mete ese golazo Que hace ahora mismo Volver a San Siro loca Ahora mismo Milán 1 Real Madrid 0 Nadie nos esperábamos esto Porque estábamos en un episodio brutal No perdamos la cabeza Gente No perdamos la cabeza Hostia cuidado Qué pasa Fuera de juego Qué pasa tío En defensa macho Voy a meter a Rodrigo Vale Lo siento A ver qué tal Y voy a quitar a Asensio Porque creo que no Es que no lo he visto En todo el partido Además Voy a quitar a Casemiro Y voy a meter a Camavinga Me voy a arriesgar No sé Meto a dos chavales Como Camavinga y Rod A ver si nos pueden ayudar Nada ¡Nada! ¡Nada! ¡Nooo! ¡Qué pitas! Ya de verdad gente Esto es penalti De verdad Esto es penalti Se deja el balón atrás ¿Vale? Él corre para adelante Lógicamente Valirud En portería Tivo Courtois No entiendo Nada tío ¡Eden! No podemos tirar tío ¿Cómo está Kimpembe? De locos Militao rápidamente Que se quiere sumar al ataque Viene ala Balón para Vinicius Vinicius con Eden Militao ¡Para enmendar su error! ¡Eder Militao! ¡Vamos Eder! ¡Vamos Eder! ¡Para enmendar su error! Recuperó el balón Se subió al ataque Y ahora mismo Congela a Asensio Porque estamos muy dentro De esta Champions League Nadie dijo que iba a ser fácil Militao recupera Balón para Álava Vinicius con quién? Con Eden Se la deja a Militao Que viene en carrera Y la enchufa Vámonos Vámonos Rodri Que está fresco ¡Rodrigo! No puedo No puedo tío No puedo No Rodrigo la ha tenido ahí La ha tenido ahí Rodrigo Amigos Pues nada Vamos a tener que remontar En el Bernabéu Si queremos seguir En esta Champions Milan 2 Real Madrid 1 Las caras lo dicen todo El Madrid Va a tener que ir Al Bernabéu A remontar Si queremos estar En cuartos de final De esta Champions League Nos hemos relajado El Milan Ha estado muy bien La primera parte La segunda ha sido nuestra Y ahora pues nada Toca remar Toca ganar en el Bernabéu Y toca sufrir No queda otra Y by factory ¿Cuándo nos vas a traer El siguiente episodio? Pues amigos Cuando veas que más Hagáis el vídeo A like Suscripciones Comentarios Todo Antes os traigo Nuevo episodio De este modo carrera Con el Real Madrid Hay que intentar Remontar contra el Milan Amigos